Y se viene lo nuevo, Iván Rodríguez Enamorado sin poder superar esa cara bonita, bonita Como tú me gustas, nadie me ha gustado nunca Moro por un beso de esa boquita tuya Es que yo te veo y me quedo como un tonto Pensando en tu sonrisa, tú me tienes loco, loco Ay, ¿por qué no me curas por un beso toda esta locura? Que niña me gustas bastante, por favor no me hagas rogarte Es que yo me muero por tu cara bonita y tu pelo Por estar cerca de tu cintura, es mi locura Enamorado sin poder superar, niña esa cara bonita Cuando la veo pasar Obsesionado es que no puedo, no puedo, no puedo disimular Niña, tú a mí me fascinas, me vuelves loco de alta Cuando yo te veo comienzo a sentir tantas cosas aquí dentro de mí Ay, tú me mueves al piso, me es inevitable caer en tu hechizo Yo quiero darte en esa boca un beso gigante Que nos lleve de aquí hasta amarte Y en el camino poder yo decirte lo que siento Que hace tiempo, tú me quitas, me robas el sueño Y no pasa niña un momento que no te lleve en mi mente That's good baby Enamorado sin poder superar, niña esa cara bonita Cuando la veo pasar Obsesionado es que no puedo, no puedo, no puedo disimular Niña, tú a mí me fascinas, me vuelves loco de alta Enamorado sin poder superar, niña esa cara bonita Cuando la veo pasar Obsesionado es que no puedo, no puedo, no puedo disimular Niña, tú a mí me fascinas, me vuelves loco de alta Enamorado sin poder superar, niña esa cara bonita Si yo por ti me muero, me gusta tu actitud Mejor te voy a decir lo que siento Estoy como loco por irte a buscar Ya me cansé de estar loco de alta Busco la forma de cómo llegarte Para explicarte cómo me gustaste Como tú me gustas, nadie a mí me gustó Como tú me encantas, nadie a mí me encantó A mí me gusta tu boca y el color de tu piel Loco enamorado de la cabeza a los pies Como tú me gustas, nadie a mí me gustó Como tú me encantas, nadie a mí me encantó Y no pienso quedarme sin poderte decir Que estoy enamorado, loco, loco por ti Y no pienso, loco por ti Esto es lo nuevo mi gente Iván Rodríguez Y no pienso, nada a mí me gustó Chinto Torre The guitar hero from the rock city, baby ¡Suscríbete al canal!